Capricornio tiene a Plutón ya directo, hasta hace poco estaba retrogrado, y Plutón en Capricornio directo dice me voy, estuve 20 años con ustedes más o menos, me voy de aquí y ahora voy a entrar a Acuario. Tenemos de aquí al 21 de enero del 2024 para ser la última de las grandes transformaciones, reiniciaciones, renacimientos, dejar atrás el pasado, la frase de Capricornio es todo o nada, y la cabra ve la montaña y dice pues la voy a subir o me voy del todo, y aquello que tenga que ver precisamente con viajes, con dejar situaciones atrás, Saturno mata, el regente de Capricornio, Saturno mata, pero Plutón arrasa, Plutón es la bomba atómica.